Muy buenas a todos, lectores y lectoras, yo soy Rebeca y hoy os traigo un reto literario y es que voy a leer 7 libros en 7 días. Obviamente son libros más bien cortitos, excepto uno que me da un poco más de miedito, pero bueno, yo creo que se puede conseguir. Y los libros en cuestión ya os los comenté en el TBR de marzo, pero por si no lo habéis visto, refrescamos memoria rápidamente. Se trata de estos de aquí. Hoy lunes he tenido un día un poco ajetreado, de hecho es un poco tarde ya. Estoy empezando el reto un poco mal, porque ya debería haberme puesto a leer, pero bueno, me voy a poner enseguida. Y voy a empezar con El Dr. Jekyll y Mr. Hyde, un clásico, apenas tiene 90 páginas esta edición, la letra bastante grande, o sea que es muy factible. El martes estaré leyendo este, pero ojo, no todo esto, porque no puede ser en un día. Este libro contiene 3 novelas de Agatha Christie y yo estaría leyendo la primera, que son unas 170 páginas, más o menos, porque sé que mañana martes voy a tener un día bastante tranquilito, así que puedo leer. El miércoles mi día se vuelve un poco más loco y voy a estar leyendo un libro cortito también, El hombre en busca del sentido, otro clasicazo. Un libro muy duro al que le tengo muchísimas ganas. Ahora os estoy nombrando así a lo rápido y conforme vaya pasando como cada día, ya hablaré más en materia de cada libro. El jueves va a ser mi día antisocial, de no quiero ver a nadie, solo voy a estar en casa leyendo y poco más. Y tengo por aquí este bicho, que no parece muy largo, pero son 250 páginas, es el más largo. Pero me dijeron que era una buena opción, porque es un libro bastante rápido de leer, a pesar de su longitud. La letra sí que es cierto que es bastante grandecita. Puede que cueste, pero yo creo que se puede. Y el jueves, que no tengo nada, vamos, este cae, seguro, seguro. El viernes voy a leer otra relectura, un libro de fantasía, llamado Cada corazón un umbral, de la editorial Runas, que me encanta. Este también tiene unas 180, 185, una cosita así. Es una lectura que me leí hace un montón de tiempo y me gustó bastante. Quiero ver si ha sobrevivido al paso del tiempo, si me sigue gustando. Y ya os hablaré más en materia de él. El sábado va a ser también un día movidito, pero no tanto como cabría esperar. Así que he dejado para el sábado El adversario, un libro de True Crime, de también unas 180, 170 páginas más o menos, con la letra bastante grandecita, yo creo que se puede. Y el domingo, que ya creo que a lo mejor estoy un poco saturada de tanta lectura y compulsiva, me he dejado este cómic, que me lo prestó una amiga, La Sociedad de los Dragones del T. Es un libro bastante diferente a los que hay por aquí, ya que estamos hablando de una fantasía muy cozy. Y mirad qué ilustraciones tan bonitas. Cuidado que no os hagáis spoiler, ¿eh? Y bueno, siendo un cómic, aunque tenga bastantes páginas, porque no es precisamente pequeño, la verdad, yo creo que me lo puedo leer bastante deprisa. Así que este definitivamente es el libro que menos miedo me da de todos. Y bueno, voy a plantear este vídeo un poco como un blog, entonces me vais a ir viendo cómo voy leyendo, voy a haceros comentarios a medida que lea. Y bueno, de momento no tengo más que decir, así que hoy es lunes, hoy empezamos. Aquí me estoy preparando para empezar la lectura con mi libro, mi mantita, por supuesto mi libreta para ir apuntando cositas, mi boli y mi marca páginas de dragoncito. Yo siempre suelo leer en el sofá, para mí es lo más cómodo. Y además aquí con la mantita estoy súper bien, con mi almohadita. Y nada, es hora de empezar a leer este clásico. Tengo muchísimas ganas de releerlo, ya que en su momento me gustó un montón. Lo que sí que tengo que decir es que no hice ningún comentario, como pensaba ir haciendo, porque para mí era más cómodo simplemente ir leyendo y luego ir diciendo cosas después. Pero bueno, lo leí prácticamente de un tirón. Hoy es martes, hoy es el segundo día de este reto. Y hoy nos toca leer a Agatha Christie. Nos toca leer el primero de aquí, no voy a leer los tres, lógicamente, porque si no este reto se nos iría bastante de las manos. El que nos toca leer es El tren de las 4.50. No sé nada de esta novela, no he buscado por ahí información. Como ya comenté en otro vídeo, no pone nada ni por detrás, ni por dentro, ni nada. O sea, voy a entrar completamente a ciegas. Ya tenía muchas ganas de leer algo de esta autora, ya que es una autora que me gusta mucho, pero hacía tiempo que no leía nada suyo. Así que bueno, espero que no me decepcionen. Ya os diré qué tal. Aquí os muestro el libro de Agatha Christie, también la libretita, mi imprescindible, con el marca páginas, que este corresponde a la Feria del Libro de Valencia del año pasado. No voy a estar haciendo apuntes de todos los libros, solo de los que pienso que podría reseñar en el futuro. Y sí, este es uno de esos libros de los que pienso que podría hablar. A mitad me hice un tesito para aguantar el último tirón. Y aunque es cierto que estuve parando a ratos, porque leerme 180 páginas de un tirón no va conmigo, en general lo disfruté un montón. Vale, tengo que hacer una pequeña pausa para decir una cosa que me está extrañando un montón de este libro. Creo que es el libro de Miss Marple en el que menos relevancia tiene esta señora. O sea, para los que no estén muy familiarizados con Agatha Christie, ella tiene dos detectives principales. A ver, tiene más, pero los más conocidos y los que tienen más novelas son E.Q. Poirot, el poiro de toda la vida, que se tiene montones de películas y todo. Y también tiene a la anciana Miss Marple. Y esta es una novela de ella, de Miss Marple, y está teniendo súper poca relevancia. Está como totalmente en segundo plano. Apenas hace apariciones, la mayor parte de la historia lo están llevando otros personajes. Me parece súper curioso. No digo que esté mal, porque creo que la historia es bastante entretenida y está bien llevada, pero me descoloca un poco, la verdad. Vale, última actualización. Se acaba de resolver el crimen. Me ha pillado por sorpresa. Sí, no, no, me lo esperaba. Me lo he tragado, me lo he tragado bien. Vaya, se ha resuelto muy, muy tarde. Estoy hablando de que me quedan dos páginas para acabar el libro. ¡Wow! Me ha gustado bastante, me ha gustado bastante, bastante. Pues ya estamos a miércoles. Y hoy toca el hombre en busca del sentido de Víctor Frank. Perdona, que lo coja correctamente. Así. Me he cogido este marca páginas. Me lo cogí ya ayer, pero resulta que tenía el hilito, el libro de Gata Christie, entonces no me hizo falta. Pero bueno, para este sí lo voy a necesitar. Este libro, uff, me da muchísimo respeto, porque el tema que trata es bastante duro. Continúo hablando con la voz en off, porque había bastante ruido y cada vez más. De hecho, me arrepentí bastante de haber querido ser original cambiando de sitio. Con lo bien y a gusto que estoy en el sofá, y tengo que irme al balcón, donde no para de haber ruido y más ruido. Y encima yo no sé aislar el ruido. No tengo esos conocimientos. Pero bueno, centrémonos en el libro. Podéis ver cómo va cambiando mi cara conforme más y más voy leyendo. Se me está como poniendo todo el semblante serio. Fue un libro que era más o menos lo que me esperaba. Creo que esperaba algo más de impacto, pero a nivel general fue duro, muy duro de leer. Pues ya estamos a mitad de semana y hoy toca este libro de aquí. Se llama Algún día este dolor te será útil, de Peter Cameron. No sé nada de este autor, no había leído nada previamente y este libro la verdad es que se sale bastante de lo que yo suelo leer. Así que tengo mucha curiosidad a ver qué tal. No he querido leer nada de este libro por ahí, ni opiniones ni nada de nada. Quiero entrar lo más a ciegas, lo más limpiamente posible, digamos, para no dejarme influenciar por absolutamente nada. Y bueno, tengo bastante curiosidad por ver qué tal. Ya os iré contando. Este libro sí que fue un auténtico reto porque era el más largo de todos. Estamos hablando de leerse 250 páginas en un solo día. Creo que nunca había leído tanto de seguido, pero estoy bastante contenta de que al final se pudo. Obviamente no me leí las 250 páginas de un tirón. Fui haciendo parones. De hecho, aquí necesité ya la ayuda de mi cinta porque llevaba ya la mitad del libro y necesitaba moverme aunque fuera un poquito. Así que bueno, para eso tengo este armatoste. Caminé un poquito mientras leía. Me fui a hacer otras actividades y de repente se me echó el tiempo encima. Y fin. Vale. Hoy es jueves. Hoy tenía pendiente este libro que ha sido el más largo. Sin dudas son las 11.59. Bueno, realmente lo he acabado hace cinco minutos más o menos. Pero vamos, que un poquito más y se me pasa el día y todo. Me ha costado un poquito leerlo, más de lo que pensaba. Bueno, tengo serias dudas con este libro. De momento, de los cuatro que he leído, es el que más dudas me ha causado sobre si me ha gustado o no. Hay cosas como que sí y cosas que no. Por una parte me he enganchado bastante. O sea, es un libro que a pesar de que es algo largo, son 250 páginas, que en un día es bastante. Me he enganchado bastante. No se me ha hecho pesado tampoco. Pero el protagonista, que encima era el que llevaba la voz narrativa, me ha parecido muy petardo. No se, no se. Le tengo que dar muchas vueltas a este libro. De momento, de los cuatro que llevo leídos de este reto, no puedo decir que me haya gustado mucho, la verdad. Estamos a viernes y hoy toca leer Cada corazón, un umbral, de Sianan MacGyre. Bueno, este es una relectura, es un libro que me leí hace, pues puede ser fácilmente seis o siete años ya. Yo sé que me lo compré al poquito que salió. En su momento me gustó bastante, no fue un libro que me marcara un antes y un después. Pero bueno, sí que lo recuerdo con cierto cariño. Me da un poco de miedo hacer relecturas porque las pocas veces que me he atrevido a hacerlas, normalmente he salido decepcionada. Pero bueno, esperemos que no sea el caso. Por cierto, tengo que decir que menos mal que ya es viernes porque se me está empezando a hacer un poco largo ya este reto. Ayer fue duro, al final fue un libro de 250 páginas, no me gustó demasiado. Uff, esperemos que este me guste. Bueno, pues la Rebeca Editore tiene malas noticias. Sí fue una decepción. Ocurre que con el tiempo normalmente los lectores vamos desarrollando un mayor criterio sobre lo que leemos y empezamos a darnos más cuentas sobre ciertos fallos o ciertas cosas que no quedan muy bien. Y eso fue exactamente lo que me pasó a mí. Recordaba muy a grosso modo la historia, los personajes y demás. No puedo decir que fue una lectura horrorosa, pero no fue lo mejor ni de lejos. Por fin es sábado, estamos llegando ya al final de este reto. Hoy toca El adversario de Emmanuel Carrer. Tengo que decir que tengo muchas, muchas ganas de leer este libro. Creo que de todo el reto es uno de los que más ganas tenía. Espero por favor que me guste y me aligere un poco este reto porque la verdad es que creo que nunca había leído tanto, tan de seguido. En poco tiempo he leído demasiado. Ya no estoy acostumbrada, tal vez cuando era adolescente si leía... no, creo que tanto no. Y sí que es verdad que ya me está empezando a pasar factura, me noto como la cabeza un poco así. Me duele bastante el cuello de estar leyendo en posiciones raras porque yo no sé leer en una posición humana normal. Y además las dos últimas lecturas han sido bastante decepcionantes. Efectivamente, tal como pensaba, El corazón esté en el umbral. No ha sido buena relectura. Ya os contaré en detalle, pero jolín, es que era justo lo que no quería que me pasara. Por suerte solo me queda este, que yo creo que sí que me va a gustar. Creo que es muy difícil que este no me guste. Y el domingo, o sea mañana, ya este, que bueno, este me lo leo en un rato. Así que bueno, vamos a rematar este reto. Hay una cosa que me preocupaba de este libro y era si se me iba a hacer pesado, ya que realmente no es una novela. Es una crónica más o menos periodística, podríamos decir. Pero os adelanto que se me hizo muy a menú. Yo conocía un poquito sobre el tema, pero no me había metido a fondo en este asunto. Y en serio me estaba traumatizando un poco de leer todas las locuras que había hecho Jean-Claude Romain. ¿Cómo puede una persona mentir durante casi dos décadas, sobre toda su vida, estar a punto de salirse con la suya y a última hora, cuando se vio casi descubierto, decidir acabar con muchísima gente? Y no gente cualquiera, sino su propia familia. Me dejó perpleja una cosa y es que pensaba que la personalidad de Romain iba a ser algo parecido a la de Ted Bundy, narcisista y con ganas de show. Pero no fue más que un victimista que pensaba que la desgracia le había ocurrido a él en lugar de ser el perpetrador. Bueno, pues hemos llegado al final del reto. Bueno, todavía no. Hoy es domingo y es el último día. Y nos toca leer La Sociedad de los Dragones del Té. Un cómic súper cortito, súper rápido de leer. Uf, y menos mal porque estoy ya bastante saturada, así que hice bien en dejarme el cómic este para el final. Porque sí, yo sabía que seguramente iba a llegar saturada, pero wow, ha sido una saturación bastante grande. Así que, bien hecho Rebeca del pasado, bien pensado. Para este cómic ni siquiera voy a apuntar nada, porque... ¿para qué? No creo que lo reseñe, ni que hable especialmente de él. Así que va a ser una lectura rápida, así de un tirón y listo. No sabéis el bien que me hizo leerme un cómic tan cortito, tan adorable, tan cosy... Me gustó bastante, aunque sí que tengo algún que otro pero, que ya explicaré más adelante en el vídeo. En general, para mí esto fue casi como un descanso. Igual también me habría venido bien leerlo a mitad de semana, pero en cualquier caso me alegro bastante de haberlo dejado para el domingo. El arte me pareció precioso, de hecho me lo leí dos veces. La primera me lo leí como un cómic normal y corriente, simplemente leyendo las viñetas y fijándome un poquito en el arte. Y la segunda vez simplemente me estuve deteniendo en muchos de los dibujos que más me habían gustado. Es un cómic precioso, creo que no fue 100% para mí, pero a nivel general fue un descansito para mi cabeza. Y de verdad que lo necesitaba. Y si os lo estáis preguntando, resulta que para este cómic decidí cronometrarme, porque me lo leí de un tirón, y me costó leerlo 15 minutos. Bueno, de hecho, un poquito menos de 15 minutos. Hoy es 1 de abril, lo que significa que ayer terminé mi reto de 7 libros en 7 días, y ahora voy a hablar brevemente de cada uno de estos libros, y lo voy a hacer en el siguiente orden. En lugar de hablar de cada libro conforme os he leído, voy a empezar del que menos me ha gustado al que más, y explicando un poquito por qué. Algo que me ha parecido llamativo es que ningún libro ha alcanzado la puntuación máxima, a ningún libro de estos que he leído le he dado 5 estrellas, ni siquiera el que más me ha gustado. Y me ha sorprendido porque pensaba que al menos alguno de ellos se lo iba a llevar, pero no ha sido así. Empezamos por el que menos, y lamentablemente tengo que decir, que este me ha decepcionado bastante. Le he puesto 2 estrellas. Estaba entre las 3 y las 2, pero al siguiente libro que voy a mencionar le he puesto 3, y me ha parecido mejor. Bueno, no mejor exactamente, pero lo he disfrutado un poquito más. Así que no, no sé. En mi opinión no se merecía las 3 estrellas. Este libro nos cuenta la historia de James, un joven de 18 años que vive en Nueva York, que tiene una vida un poquito desestructurada, y este chico se da cuenta de que hay muchas incongruencias en el día a día, muchas cosas de la sociedad que no tienen sentido. Es una persona bastante asocial. Aquí menciona que es antisocial, pero recordemos que antisocial sería sinónimo de sociopata, y este chico no creo que sea un sociopata, así que el término más apropiado sería asocial. No quiere saber nada de nadie de su edad. No quiere ir a la universidad porque piensa que no lo pasará bien, y que puede aprender todo lo que necesita en la vida solamente leyendo sus libros, los libros que a él le gustan. Sinceramente me esperaba que me fuera a gustar, pero ha habido un problemita y ha sido el propio James. De verdad, no he soportado al protagonista. Me ha parecido muy repelente. Yo sabía que me iba a encontrar con un personaje un tanto especial, pero pensaba que iba a ser una persona que me despertara más simpatías, que me hiciera replantearme más sobre estas cosas raras de la sociedad, porque al final creo que todos somos bastante críticos con ciertas cosas que nos ocurren en el día a día o que vemos por ahí, pero es que este chico ya no es que fuera crítico, es que era un puñetero arrogante, demasiado cruel a veces, y hubo un momento en el libro que fue como un hasta aquí para mí. No os lo voy a decir obviamente porque sería spoiler, pero digamos que le hace una putada a un supuesto amigo. Se supone que es una persona que te cae bien, que lo consideras tu amigo, y le haces semejante putada, y lo peor es que no entiendes que está muy mal lo que has hecho. Además el final me pareció como si... Bueno, pues aquí acaba el libro, ya está. Sinceramente fue una lectura ágil, fue una lectura rápida, y eso que estamos hablando del más largo, 250 páginas, y que me costó lo mío terminarlo. Si me hubiera caído bien el protagonista probablemente me lo habría leído mucho más a gusto, pero... no sé. Si os gusta El guardián entre el centeno, creo que este libro os puede gustar. Yo no he leído ese libro, pero sí que he visto en Goodreads que mucha gente hacía comparativa entre ese libro y este. Más que nada entre los protagonistas, así que bueno. Para mí no ha sido, ahora también le he cogido un poco de miedo a leer El guardián entre el centeno, porque si el protagonista es igual o peor que este, no creo que me vaya a gustar. Se ha quedado en dos estrellas. Qué pena, porque de verdad que me llamaba la atención y pensaba que me iba a gustar, pero no ha sido así. El siguiente libro que voy a poner en esta lista le he dado tres estrellas, como he dicho antes, pero para ser justos realmente serían dos y media. Dios, qué rabia me da que me ocurra esto. Es que por eso no me gusta hacer relecturas. Yo he querido leer muchas veces libros que me han gustado en el pasado, le he querido hacer relecturas, y me he aguantado las ganas porque me daba miedo de que me pasara como me ha pasado otras veces y como me ha pasado con Cada corazón un umbral de Sianan Mackay. Es un libro que me leí hace unos seis años, más o menos, o sea, prácticamente cuando salió en español. Y en su momento no es que me pareciera una increíble maravilla, un antes y un después en mi vida, pero sí lo disfruté, sí me gustó bastante, le tenía cariño, de hecho. Y es que además tiene una premisa súper interesante. ¿Qué pasa con los niños que regresan de esos mundos de fantasía, tipo Alicia del País de las Maravillas, o los hermanos Pevency, o Per... si, no me acuerdo cómo se llaman. Bueno, los hermanos esos de las Crónicas de Narnia. ¿Qué pasa con esa clase de niños cuando regresan a la Tierra, al mundo real? ¿Cómo hacen frente a la realidad? Pues en este libro se nos plantea esta cuestión y nos cuenta la historia de Nancy, una chica de 17 años que ha regresado de uno de estos mundos de fantasía. Ella estuvo como en el mundo de los vampiros o de los muertos vivientes, algo así. Para ella fueron años fuera de su hogar, mientras que para sus padres pasaron seis meses, que bueno, seis meses sin tener noticias de tu hija es acojonante igualmente, o sea, es mucho tiempo. Y cuando regresó, pues evidentemente contaba que había estado en el mundo de los vampiros, que todo maravilloso, que estaba encantada de la vida. Sus padres no le creyeron ni una palabra y pensaron que estaba... Así que oyeron hablar de un internado especial para chicas con ciertos trastornos, regentado por una amable anciana, Eleanor West. Y bueno, cuando llega allí Nancy, pensando que la van a tratar, se da cuenta de que en realidad Eleanor no es una psiquiatra ni una malvada tutora, nada de eso, sino que fue en su momento también una niña que viajó a uno de estos mundos. En serio, me encantó esta premisa. De hecho, yo lo empecé a leer con muchas ganas y con mucha ilusión, pero no me acordaba de un detalle importante y es que esta premisa principal en la que nos vamos a ir montando con diferentes niñas... Imaginaos lo bien que me lo estaba pasando pensando en todos estos mundos de fantasía. Además, incluso tienen una manera de catalogar cada mundo. Estaba siendo muy guay, pero de repente ocurre un asesinato y olvidaos de esta premisa porque ahora vamos a centrarnos en quién ha matado a no sé quién. Lo malo de estos libros en los que se supone que te venden fantasía y luego acaba siendo un misterio con aderezos fantásticos, por decirlo de alguna manera, es que en la mayoría de los casos se queda a mitad de camino de todo. Ni es un misterio sólido o interesante, ni la fantasía se explora lo suficiente como para que nos guste. Entonces se quedó a mitad de todo. No me llamó la atención lo suficiente, aparte con lo breve que es, pues imaginaos lo poco que cuenta. Ya se centra en el misterio del asesinato que ha pasado y poco más. Un consejo. Si de jóvenes, de jovencitos, os gustó mucho un libro, no hagáis de lectura porque lo más probable es que os deje de gustar. Otro libro al que le he dado tres estrellas y esta vez han sido tres estrellas sólidas, no el dos y medio ese de antes, es La Sociedad de los Dragones del Té. Cómo me duele darle solo tres estrellas a este librito porque de verdad que es una cosita súper adorable y preciosa y aún así lo recomiendo. A ver, tres estrellas al final es un aprobado, sería como un 6 sobre 10. Mi problema, que no hay prácticamente historia. Me esperaba que hubiera algo más, no sé cómo decirlo. En cuanto a arte, es precioso, es una maravilla. El cómic en sí es una preciosidad, de verdad, es que no tengo ninguna queja en absoluto en lo que se refiere a los dibujos, al estilo, a los dragoncitos. Los dragoncitos son una maravilla. Me encanta este concepto de dragones de té. Son pequeños dragoncitos en cuyos cuernos crecen hojitas de diferentes tipos de té, según el tipo de dragón. Me parece una maravilla. Y además, esas hojitas que las puedes recolectar y te las puedes tomar y todo, te puedes hacer de verdad un té con estos dragones. Además, esos tés luego tienen como unas propiedades especiales, de las que no voy a hablar, porque, spoiler. No sé, me gustaba mucho esta idea, pero es que la historia en sí es nada. Literalmente va de un atrasgo, Greta, que se encuentra un día con un dragoncito perdido, se lo devuelve a su dueño, su dueño le dice que si quiere ayudarle a cuidar a los dragoncitos, ella dice que, ok, conoce a otros personajes, conoce a otros dragoncitos, descubre que es un arte que es muy bonito, pero que se está perdiendo y ella no quiere que se pierda, así que va a luchar duramente para conservar este hermoso arte y que perviva. Y poco más. A ver, es un cómic que sí que recomendaría mucho, sobre todo para chiquitos pequeños. Yo pensaba que a lo mejor iba a ser de esos cómics que es como a partir de, no sé, siete, ocho años, pero que si tú lo lees de más mayor también tiene cosas así muy interesantes, pero sí, yo creo que es un cómic que lo van a disfrutar más los pequeños que los mayores. Yo creo que ya para mi edad no ha sido. Solo nos quedan cuatro libros y estos cuatro ya tienen cuatro estrellas, pero dentro de esas cuatro estrellas he tenido que ordenarlos por los que menos a más me han gustado, así que igualmente continuamos ahora con el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Bueno, esto sí que ha sido una relectura acertada. Cuando se trata de clásicos normalmente no me da miedo hacer relecturas, normalmente de hecho conecto más a fondo con la historia, descubro más detallitos y de hecho ese ha sido el caso, me ha gustado mucho. Hace años que se coló en mi top 10 de clásicos favoritos, por algo será. Ya sabéis todos de qué trata esta historia, es un clásico súper conocido, el Dr. un doctor un poco chifladito que quiere ir más allá de la ciencia y de la ética y de todo y tratar de dividirse entre dos seres. El Dr. Jekyll que sería como la cara buena de su persona, de su personalidad y por otro lado Mr. Hyde, el señor Hyde, esos impulsos malvados que guarda para sí mismo pero que está un poco harto de guardar y bueno, todo esto se trunca. Realmente la historia la lleva el notario Utterson, el notario del Dr. Jekyll, el doctor en su testamento había puesto que si algo le pasaba a él, si desaparecía, todos sus bienes debían pasar a este extraño señor Hyde. Así que Utterson con la mosca detrás de la oreja decide hablar con el doctor y decirle que por qué quiere que su dinero, sus bienes vayan a parar a manos de esta persona tan despreciable y Henry Jekyll se me había olvidado decir el nombre se llama Henry no quiere decirle nada actúa de una manera un poco extraña y simplemente le dice que por favor que cumpla con su palabra. El caso es que el señor Utterson pues no está tranquilo pero bueno va pasando el tiempo se van oyendo cada vez más noticias extrañas de este señor Hyde hasta que comete un asesinato claro es una persona muy buscada el doctor Jekyll apenas quiere salir de su casa en fin ya imagináis cómo se va liando la cosa este sí que es un relatito que me lo leí de un tirón al final son unas 90 páginas así que bueno me ha gustado mucho reencontrarme con esta historia no la pongo más alto porque incluso dentro de los clásicos tampoco es de mis favoritos quizás si hubiera una historia con algo más de desarrollo sí pero bueno digamos que es un clásico que me gusta bastante y poco más en tercer lugar ya llegamos al bronce tenemos El adversario de Emmanuel Carrer me gustó bastante me gustó mucho de hecho pero sí que hubo cositas ahí que me dejaron un poco pensando a ver primero que nada no creo que sea un libro para todo el mundo porque realmente es casi como una crónica periodística al final es un hecho real y Emmanuel Carrer nos lo narra así tal cual comienza con un prólogo muy potente que cuando le leí fue como wow empieza haciendo como una pequeña comparativa de el mismo de el autor lo que estaba haciendo el día en que el Jean-Claude Romain este el pirado este asesina a toda su familia mientras que él estaba asistiendo a actividades normales familiares el otro estaba perpetrando sus crímenes simplemente con ver esta comparativa ya te das cuenta de que nos vamos a encontrar con una historia fuerte Jean-Claude Romain es un hombre francés que mintió durante más de 18 años a todo su entorno y cuando digo todo es todo o sea incluso su mujer y sus hijos que bueno sus hijos eran pequeños y tampoco es que se enteraran mucho de la película pero que fuerte les mintió a todos diciéndoles que era un respetado médico de la OMS en Ginebra cuando en realidad ni siquiera se había sacado la carrera de medicina y os preguntaréis y de donde narices sacaba el dinero trabajaba de otra cosa no o sea cuando se iba por las mañanas a trabajar supuestamente cogía el coche se iba a pasear por los bosques o a sentarse en alguna cafetería o algún rollo así y a dejar pasar el día y listo entonces ¿de qué trabajaba? de nada y el dinero de donde lo sacaba pues de estafar a la gente básicamente engañaba a sus seres queridos para que le confiaran todos sus ahorros a él los desplumó pero pero fuertemente una persona horrible que cuando se vio a punto de ser descubierto no se le ocurrió otra cosa que a ver cómo iba a decepcionar a la gente diciéndoles la verdad ¿no? sería demasiado duro para ellos no, no lo mejor era cargarse a su mujer a sus dos hijos de siete y cinco años y a sus padres e intentó también cargarse a su amante que es que encima tenía un amante o sea y luego intentó suicidarse aunque para mí tal cual lo cuentan no quería realmente bueno básicamente es una persona que no te puede dar pena creo yo y eso es una de las cosas que más me ha chirriado de esta novela que me da la sensación de que se habla de este engendro de Satanás de una manera un poco amable o incluso empática se habla como a veces de la desgracia que ha sufrido este hombre como si no hubiera sido él el que hubiera hecho todo esto no entendía ese tono tan condescendiente es decir al principio sí que tiene un poco de sentido porque el propio autor en Manuel Carrer le manda unas cartas a este hombre a la cárcel para comentarle que quería documentar su historia y claro no le va a decir mira es que eres un hijo de puta mal nacido entonces quiero que todo el mundo lo sepa en mi libro no entonces lo tiene que adular un poquito bueno adular exactamente no pero sí que mostrarse ciertamente un poco compasivo pero ya a partir de ahí qué compasión le puedes tener a esta persona lo peor de todo esto no lo pone en el libro pero lo investigué luego más adelante lo peor de todo es que después de haber matado a toda su familia y de haber estafado a un montón de gente y de haber intentado otro asesinato que no llegó a llevar a cabo después de todo pasó 26 años en la cárcel y ahora es libre es una persona absolutamente libre está viviendo en algún lugar resulta que hay una ley en Francia que es el derecho al olvido sale increíblemente barato asesinar a toda esa gente sinceramente me dejó mal sabor de boca esta historia obviamente a ver sabía lo que estaba leyendo por supuesto sabía que era un hecho real y todo pero creo que lo que peor me sentó fue eso que después de 26 años en prisión que sí no son pocos pero no me jodas o sea has matado a mucha gente y has sido premeditado no ha sido un brote psicótico que te ha dado en ese momento o sea fue premeditadísimo sale terriblemente barato acabar con la vida de toda esa gente como libro está bien está bastante bien no creo que sea para todo el mundo insisto pero sí puedo decir que entre comillas lo disfruté y eso le he dado cuatro estrellas en segundo lugar tenemos el de Agatha Christie recordemos que es solo el primero el tren de las 4.50 otro con cuatro estrellitas y lo disfruté un montón es un libro que sí que era bastante largo tenía unas 160 y pico páginas casi 170 y aún así me lo leí muy a gusto no se me hizo pesado no se me hizo como que demasiadas páginas para un día este era un caso de Miss Marple resulta que una amiga de Miss Marple está viajando en un tren y de repente al mirar por la ventanilla ve un tren que está pasando en paralelo y en ese vagón ve a un hombre de espaldas estrangular a una mujer joven imaginaos el susto de la pobre señora por cierto de ver eso obviamente esta señora cuando va a avisar nadie le cree todo el mundo piensa bueno una señora anciana que se le está yendo un poco la cabeza cómo va a pasar eso no sé qué al revisar el otro tren no descubre ningún cuerpo así que todo parece un engaño pero aquí está la amiga Miss Marple para escuchar a esta señora que es su superamiga del alma para creerla y para decirle vamos a investigar un poquito así que Miss Marple descubre que el tren por donde pasaba no me enteré muy bien de esta parte pero es como que hay una curva digamos en el trayecto que da a una especie de como de pequeño barranco o algo así no sé digamos que hay una zona a la que se podría echar el cuerpo nadie se daría cuenta de que está ahí porque estaría como en matojos y tal oculto y después este asesino pues al bajar del tren habría ido por el cuerpo y lo habría dejado guardado en algún sitio aquí es donde entra en acción la verdadera protagonista de esta historia porque Miss Marple a partir de aquí ya es como que pasa un poco a segundo plano y tenemos a Lucía Eijiles Lucy es que en este libro como es un poquito antiguo resulta que los nombres de Pila los traduce entonces tenemos a Juana Marple Lucía Eijiles en fin es curioso pero bueno Lucy tenemos a Lucy una señora muy aplicada que básicamente se dedica a ser como una ama de llaves de casas no sé algo así a prestar sus servicios temporalmente a las casas más ricas para todo limpieza hacer comidas todo lo que haga falta dentro de un hogar es la mejor en su zona y le pide por favor que se inmiscuya en la casa donde probablemente esté guardado este cuerpo y que busque ella el cadáver a partir de que lo encuentra porque obviamente que lo encuentra y vaya manera vaya sitio lo habían dejado se irá desarrollando toda la historia digamos que no se sabe quién es la mujer muerta hay ciertas sospechas de quién puede ser en esta familia hay muchos hermanos que todos parecen como tener algún motivo para haber asesinado a alguien y parecen querer ver a alguien más muerto en fin hay muchas cositas en esta historia está muy chula no os quiero contar más yo creo que parte de que me haya gustado tanto es justamente no saber absolutamente nada eso fue un buen punto pero no creo que haya sido lo mejor que haya leído hasta ahora de Agatha Christie pero bueno muy disfrutable igualmente y en primer lugar tenemos El hombre en busca del sentido este es el libro que yo antes de empezar a leerlo pensé lo más seguro es que le dé 5 estrellas no no ha sido así le he dado 4 es el libro que más me ha gustado de todos así que bueno no está mal pero no ha sido ese libro que pensaba que me iba a fascinar tanto es un libro que creo que para leerlo te tiene que gustar o interesar bastante tanto el tema de los nazis de la segunda guerra mundial más concretamente de los campos de concentración que es donde está el grueso de la historia y la psicología si esas dos cosas alguna te falla alguna no te interesa mucho este libro no creo que sea para ti al final el doctor Frank fue un psiquiatra y por lo tanto habla de su experiencia en los campos de concentración desde un punto de vista psicológico se mete tanto en la psique de los prisioneros como la de los guardias habla sin tapujos de todo lo que se vivió ahí dentro que fue horroroso lo que pasa es que creo que yo ya sabía esto casi todo lo que se cuenta aquí de los campos de concentración ya lo sabía y quizá por eso no me impactó tanto porque ya sabía lo que había aquí dentro pero aún así ha sido una lectura muy interesante no creo que pueda hablar mucho más de ella es que siempre me pasa que con los ensayos es difícil para mí hablar en profundidad de ellos y al final esto no deja de ser un ensayo pero bueno lo dicho si os interesan esos dos temas es un libro bastante corto es un libro muy interesante y definitivamente os lo recomiendo y bueno hasta aquí el vídeo de hoy no ha sido un reto que haya disfrutado en todo momento os voy a ser sincera al principio sí que lo estaba disfrutando bastante pero ya cuando llegó el jueves y leí el libro este de algún día de este dolor de ser útil crux de massive ya como que se me empezó a hacer cuesta arriba ya llevaba mucho leído encima quieras que no tener como esa presión de en un día te tienes que leer este libro es un poco duro al final se me hizo un poquito pesado luego tampoco me gustó mucho el siguiente libro que fue el de cada corazón un umbral así que sí creo que quizás las selecciones que he hecho no han sido las mejores pero bueno de todas maneras tengo que decir que me ha gustado intentar este reto y sobre todo me ha gustado que lo he conseguido en fin decidme si os ha gustado este vídeo si os ha gustado este reto si queréis que haga algún reto más podéis ponerme vuestras sugerencias en algún comentario recordad que tengo redes sociales las tenéis por aquí y también os dejaré los links directos en la descripción si este es el primer vídeo de mi persona que ves y te ha gustado te invito a suscribirte a darle al like y bueno eso es todo por hoy espero veros en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!